Estas son mis ganas de vivir Hoy ya no decido morir Escribir, escribir, escribir Una melodía indecir Lo que me ha costado salir No sabía que estuviera allí Sé lo que te cuesta decir Cuando la enfermedad se ha dueño de mí Estamos juntitos sin partir A un lugar muy lejos de aquí Te doy cuenta cuánto te he dicho A lo he hecho saco pecho y me voy así Un lugar en mi memoria Ya sabes toda la historia Un lugar muy lejos de aquí Un lugar muy lejos de aquí